Hola amigos bienvenidos a mi canal cocinando fácil y de todo hoy estoy en una receta de pasta con verduras empezamos con los ingredientes tenemos espaguetis medio kilo tenemos también un trocito de berenjena uno de calabacín de pimiento verde otro rojo y una cebolla tenemos aquí 300 gramos de solomio de cerdo ajo cebolla pimienta sal y aceite de oliva os dejaré los ingredientes en la cajita de información para que lo podáis apuntar todo bien y un poquito de salsa de soja que no la puse en la foto bueno tenemos aquí el agua para poner a cocer los espaguetis en cuanto empiece a hervir le ponemos sal y el espagueti así que bueno ya ha empezado a hervir le ponemos la pasta esperamos a que ablande y la empujaremos con una cuchara tenemos aquí un flan que estoy haciendo otra receta que os la pondré en mi canal pronto aquí lo dejamos que hierva como nueve o diez minutos y la vemos como sigue en una sartén la ponemos a calentar le ponemos un poquito de aceite de oliva virgen extra y una vez caliente le ponemos la carne ahí a fuego vivo para que se marque y no quede muy hecha como eso lo amiguió de cerdo quedará muy jugosita ahí bien marcada una vez marcada la retiramos la ponemos en un platito y la reservamos en esta misma sartén vamos a poner las verduritas para no seguir manchando ahí ponemos la cebolla y el pimiento lo primero que se vaya dorando porque es lo que más tarda así muy bien y la cebollita toda que nos caiga es una receta muy sencilla y muy rápida además lo bueno que tiene que la puedes dejar hecha de hoy para mañana y te sirve bien salteamos las verduritas con una poquita de sal ya sabéis que para que suden las verduras y salgan antes una vez salteadas que veis que ya tienen el colorcito doradito le ponemos el calabacín y la berenjena yo el calabacín no lo pelo la berenjena así la piel es más dura bien lo salteamos bien hacemos un pelín más de aceite porque suelen absorber mucho y si no 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 se harían bien perfecto ya quedaron doraditas bien doraditas pero no muy hechas quedan súper al dente ponemos la carne que teníamos reservada junto con todos los jugos que suelta lo salteamos un poquito porque ya está todo cocinado solamente para que se mezclen los sabores le ponemos su sal porque la carne no no llevaba sal ahora es que la estamos salpimentando y su pimienta por supuesto todo lo que cocino lleva pimienta molida eso es bien de pimienta con saborcito perfecto perfecto así la movemos un poquito mezclamos un poquito la carne con la pasta así listo y ahora le vamos a poner la pasta que ya teníamos cocida y aparte yo más o menos pongo para 4 o 5 personas porque si sobra se puede coger y guardar no hay problema así echamos bien de pasta ahora lo mezclaremos todo bien para que se salte bien el espagueti y no esté crudo eso es así sacamos lo que queda junto a la sartén abajo para que no se queme ya lo tenemos todo mezclado y le vamos a poner un poquito de mantequilla para que le dé jugosidad a la pasta le da mucho sabor lo integramos bien para que se derrita la mantequilla eso es y ahí le ponemos el ajo en polvo que va a hacer que la pasta seque y un poco de cebolla en polvo igual le va a dar mucho sabor y mucho gusto eso es lo movemos bien de nuevo hay que mezclarlo muy bien para repartir el ajo en polvo eso es está un poquito fuerte el fuego pero es como debe estar si no se cocería no se saltearía exacto bien mezclado para que todo coja el sabor y ahora es el momento de echarle un poquito de salsa de soja no mucha porque ya lleva sal entonces la ajusta para darle un saborcito lo volvemos a mezclar todo y listo ya estaría eso es todo espero os haya gustado la receta este es el resultado no olvidéis suscribirse a mi canal darle a me gusta si os gustó el vídeo y marcar la campanita para nuevas recetas gracias